Estamos ya con nuestro especialista de género y desarrollo, Ricardo está con nosotros. Y hoy vamos a hablar de otro tema un poquito duro también, los funcionarios que nos maltratan. Ricardo, bienvenido a La Cocina. ¿Cómo están? ¿Qué es maltrato de funcionario? Bueno, es interesante este tema y a nuestras redes sociales nos solicitaron y nos pusieron inclusive algunas denuncias de situaciones que se dan, por ejemplo, en los sistemas públicos de salud y también en el mismo sistema educativo. Cuando hablamos de funcionarios son personas que se dedican al trabajo dentro de la administración pública. O sea, tienen un trabajo sumamente delicado. O sea, son los que tienen que llevar a cabo y ejercer todo lo que tiene que ver con las funciones y las acciones que lleva a cabo el gobierno para mejorar una situación social X. Entonces, muchas de estas personas por lo general son escogidas por elección popular. Cuando vienen las elecciones, escogemos a algunos funcionarios que tienen mando y jurisdicción, tienen autoridad. Pero también algunas personas son contratadas porque tienen una capacidad profesional específica para atender ese tema. Entre comillas. Es lo ideal. Pero ocurre que muchas veces no son las razones por las cuales escoges a los funcionarios. Aquí todo lo sabe. Existen puestos políticos. Así es. Porque en campaña yo te prometo que yo te voy a poner un puesto de la campaña. Porque me caminaste la campaña. Porque no me caminaste la campaña. Pero amor, tú no eres experto o la persona calificada para hacer el trabajo. Para ese puesto determinado. Así es. Entonces, entran en áreas, por ejemplo, como juntas comunales, en los municipios, entran en las áreas de servicio de salud, en las áreas de servicio de educación. Muy delicada. Y entonces no tienen la capacidad y comienzan a maltratar a las personas que van por un servicio. Cuando una persona se acerca a un servicio público es porque realmente lo necesita y lo requiere. Entonces, muchas veces se le ponen muchas trabas a las personas, le desvían la acción y no cumplen realmente con la función. Que la palabra funcionario es funcionar. Funcionario, que funcione. Así es. Yo siempre me pregunto, por ejemplo, cuando va a hacer uno un trámite, casualmente, volviendo al tema de los apartamentos, o tú vas a vender un apartamento para llenar ese formulario del 2% y del 3%. Oye, eso es como casi sacar un tratado libre de comercio. O sea, una cosa complicadísima. Y al final, si lo que quieren es cobrarte, ¿por qué no llenas un papel? O porque aquí no hay un sistema integral de información del ciudadano. Tú me pones tu cédula y aparece toda tu información. Porque yo tengo otra vez que decirle todas las cosas al Estado, que el Estado ya sabe de mí. Eso por un lado. Pero en cuanto al tema de la persona que no te trata bien, yo, cuando me intento poner en los zapatos de esos funcionarios, también descubro que son, uno, funcionarios mal entrenados. ¿Ok? Porque hay muchos funcionarios mal entrenados. Yo el otro día fui a la alcaldía y nada más había una persona que sabía el proceso. Así es. Los demás, es que hay que preguntarle a él. Y entonces, claro, el señor tiene una fila increíble. Estaba saturado. Porque nada más esa persona sabía hacer el proceso. Los otros no lo sabían. Entonces, están hartos de que venga todo el mundo a preguntarle lo mismo. Pero ellos mismos tampoco dicen, ¿sabes qué? Mejor yo voy a aprender para que la gente no está cogiendo rabia todos los días. Pero es que eso es lo que pasa. Lo otro es que cuando cambian un proceso, tampoco lo implementan en toda la institución. Entonces, uno te dice, llevas tres papeles. Ah, no, este no lo necesitaba. Y ese papel te tomó dos días a encontrarlo. Así es. Entonces, al final del camino, yo siento que son muchas las cosas que tienen que ver, que están como resultado que estas personas nos traten mal, que el funcionario nos traten mal. Y no son todos, porque yo he tenido experiencias muy positivas en instituciones del Estado donde hay personas realmente diligentes que te ayudan a hacer lo que tú necesitas hacer. Pero hay una cantidad enorme de personas desinformadas y que mal educadas y que también están hartas de que vengan todos los días a tratarlos mal. Y, obviamente, también uno se molesta si todos los días está en eso. No sé si Marcela quería... Sí, yo tengo... De lo mismo que estás diciendo, Yossi, añadir un poquito más. Yo pienso que, básicamente, nadie debería tener un trabajo que no te gusta. Si no te gusta, no trabajes, quédate en tu casa. Uno, dos. Bien es cierto que existen las famosas botellas que caminaste la campaña y después te dieron el trabajo para el que no estás capacitado. Y, por otra parte, hay personas que no están capacitadas, pero humildemente y auténticamente hacen su esfuerzo y logran conseguir este trabajito en una institución. Pero cuando ya lo tienen, y voy a sonar xenofóbica con los propios panameños, pero el panameño a veces yo siento que no aprecia el trabajo porque dice, si me votan de aquí, lo consigo en otro lado. Pero tú sabes... No, espérate, déjame complementártela. Si me votan de esta porquería de trabajo, mañana me voy a conseguir otro trabajo tan porquería como este. Correcto. Porque esa es la realidad. ¿A dónde voy? Yo siento que en la mayoría de los casos, los que tenemos la culpa, somos nosotros mismos los usuarios del servicio. ¿Por qué? Porque si usted lo trató mal la señora de la caja o el que estaba en licencia o sedulación o donde sea algo del gobierno ejerciendo una función y la ejerció mal, usted tiene que gastar cinco minutos de su tiempo antes de irse, preguntar por el jefe y presentar la queja. ¿Por qué? Porque usted tiene esa responsabilidad. Porque esa señora o ese señor que está amargado y frustrado no solo lo trata usted así, sino a los 50 que vienen bajando. Entonces nosotros no nos quejamos por miedo, por pena, no sé por qué. Y al final lo que hacemos es que tiramos la queja en la calle y no hacemos la diferencia. Hay que hacer ese cambio, hay que irse a quejar. Porque esa persona no te está haciendo un favor, está ofreciendo un servicio. Hay una práctica también muy nociva en lo que es el tema del funcionariado y es que cada cinco años se cambian posiciones en puestos muy delicados. Entonces van cambiando personas y volvemos al tema, necesitamos insistir en él, se cambia esa persona porque tiene una afiliación o una afinidad por algún partido político o una familiaridad. Entonces estamos afectando a toda una sociedad porque cada vez que, por lo general, las personas que más vulnerables están asisten a un servicio de salud o a un servicio educativo y son maltratadas, entonces incrementas la dificultad que tiene esa persona para poder desarrollarse en la sociedad. Entonces cuando hablamos de desarrollo como país, como sociedad, a veces no tomamos en cuenta estas cuestiones que parecen muy sencillas, muy cotidianas, muy fáciles, pero que como una bola de nieve van provocando problemas más graves a nivel de los barrios y las comunidades. Inclusive, Ricardo, cuando se dan estos reemplazos de cada cinco años, hay personas y funcionarios que ni siquiera entre su puesto a la persona que viene entrando. Y la persona que viene nueva se demora cinco, seis, siete meses tratando de enterarse cómo se hace el trabajo y en esos cinco, seis, siete meses hay un montón de gente afectada porque yo no tengo la culpa que a ti te votaron y que a ti te pusieron porque tú caminaste la campaña. Me parece fantástico que caminaste la pantalla, que caminaste la campaña, pero si te van a poner un puesto, que te entreguen el puesto donde lo están haciendo y me parece que eso también está mal y es parte de la desinformación, de la amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Me pasa que también es un problema que va mucho más allá también. Como he dicho Erika varias veces, estamos faltos de una política de Estado a largo plazo, de hecho. También aquí tenemos un sistema de gobierno donde todo gira en torno al presidente y el presidente va tomando todas las decisiones dependiendo a qué es lo que le conviene o qué no. No tenemos casi un grupo de oposición muy, muy enmarcado. O si es un grupo de oposición, es un grupo de oposición brinca y salta de un lado para otro. Cuando tú ves la historia de cada uno de los diputados, han tenido historia en casi todos los partidos políticos. Lo que sí no puedo justificar es la mala educación de un funcionario público. No significa que porque tú no sepas la respuesta de algo o porque tu trabajo te esté agobiando, realmente tengas que tratar mal a la persona de salida que desea o con una marca de estos chips que se come así. Comiendo en el puesto. Usted qué quiere y vaya para allá. Eso no tiene justificación. O sea, realmente el hecho de que te agobie tu trabajo no te agobie. Mira, hay algo que yo siempre le dije a mis saloneros. Ustedes tienen que cumplir ocho horas de trabajo aquí y la van a pasar quieran o no. Entonces, en vez de estar con mala cara, ¿ustedes qué prefieren realmente? Tú sabes que había una terapia para mí. Hablar con la persona y conocer a la persona cuando me tocó estar afuera en el salón. Echaba cuenta con la persona porque así se me pasaba las horas rápido. Eso se lo decía. La mala educación en general del panameño es lo que nos está matando. ¿Qué hacemos? Mira, hay un punto importante y volvemos al concepto que es ser funcionario. Funcionario es una persona que funciona. Es un servidor público. O sea, eso es lo primero. A veces decimos funcionario público, pero no es correcto. Porque un funcionario es precisamente un servidor público. Una persona que funciona para la administración pública y tiene una acción directa con la población para resolver las situaciones de toda la población. Pero hay una parte de estos que no han entendido que ellos se deben al público porque el que paga el salario somos nosotros. Así es. Ellos no han entendido. No comprenden tanto los que han sido electos, porque los que han sido electos también a veces piensan que llegan a una posición y tienen los títulos de honorable y todo lo demás. No, no. Tú tienes un servicio que dar a la población. Si eres un diputado, tú tienes que servir para que haya leyes específicas que cambien y mejoren la situación de la población. El presidente es el máximo servidor público. Entonces, ese concepto también nosotros como población tenemos que transformarlo y comprender que todas estas personas están a nuestro servicio y en el área donde están tienen que servir tal cual. Entonces, no podemos seguir eligiendo y escogiendo personas que van acorde con una afinidad política y no tienen la capacidad de dar el servicio específico que tienen que dar. Ricardo, ponte la mano en el corazón. En un país tercermundista, esto no va a cambiar. En las próximas elecciones, esto no va a cambiar. Claro, porque hay una cultura donde todo el mundo como que ha hecho un acuerdo. Entonces, comienzas tú también a caminar la campaña y entonces cuando termina la campaña, tú piensas que te mereces la posición donde sea a pesar de que tú no estás capacitado o capacitado para esa posición. Pero el punto que yo quiero llegar es el daño social que provoca eso. Se lo estamos viendo. Que incrementa los problemas que tenemos en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación. Todos esos funcionarios que no están en la posición que les corresponde ni llevando a cabo la acción que les corresponde provocan daño social. Eso tenemos que tener cuidado. La prueba más fehaciente de que hay funcionarios que no hacen su trabajo son los benditos tramitadores. Cuando tú tienes que conseguirte a un man que te saque la placa, conseguirte a otro tipo que te pague el impuesto, conseguirte a otra persona porque es que si vas a ir a formar el filón, pierdes todo el día, entonces necesitas el tramitador. Estaba diciendo el señor alcalde el domingo que salió en uno de los periódicos en el knockout que él odia a los tramitadores y los quiere sacar. Sí, pero es que para sacar los tramitadores la gente tiene que ser eficiente. Si no, la gente va a sacar a su tramitador. Así es. Yo, yo, mira, de hecho los tramitadores ya lo vienen como hace dos, tres años que empezó este gobierno a querer sacarlos. Y yo era una de las personas que utilizaba los tramitadores porque sea algo que más me agobia y más me cansa mentalmente hablando, es ir a una entidad pública donde esté el gobierno porque la verdad es que voy a perder toda mi idea por trámite que realmente deberías utilizarlo ahora ya en internet. O sea, deberías meterte en internet y agilizar ese proceso. Sin embargo, quisiera preguntarte algo y no sé si podemos extender este tema en la próxima semana. Debe haber precedentes y debe haber que en algún momento un gobierno de tercermundista, como la acabamos de llamar, cambió. No podemos quedarnos estancados porque también podemos hablar aquí sobre casos y lococaciones y ya sabemos, causas las coimas. Porque lo que abunda allá adentro es un nido de ratas con coimas. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo hacemos para volver? Te voy a contar. Y me entiendo en educación. Solamente necesitamos a un buen mandatario. Solamente en educación. Invierte en la educación de tu país para que tú veas cómo va a cambiar la mentalidad de todo el mundo. Me gusta lo que dice Erika, porque en realidad, Alexi, y mire, y es así. Cuando usted llega a un lugar, vamos a hablar, donde a mí me trataron con las patas cuando estuve embarazada a sacar la licencia, para ese tiempo me tocaban en los pueblos, el señor me trató como un animal, el señor de la caja. Y yo abrí la boca tan grande como pude porque él me trató mal porque yo me avancé en la fila, pero es que yo estaba embarazada y por la altura del des, el no me vio que estaba embarazada y me trató con las patas. Y yo le decía, pero porque usted me tiene que tratar así. Y al final me puso el papel de último y me hizo esperar, tal cual. Y yo decía, pero qué injusto. Y yo me sentí impotente y yo dije, no, si yo no abro la boca, esto no cambia. Y yo fui y lo acusé con su jefe y luego lo llamaron y él me tuvo que pedir disculpas. ¿Qué pasa? Que cuando somos pobres, nosotros creemos que no tenemos derechos. Y señores, en estas instituciones, por más pobres que seamos, sí tenemos derechos. Abra su boca. Ahora. Y mandatario no, porque el presidente no va a cambiar el país. Eso lo vamos a hacer nosotros. Exactamente. Que sea un pobre educado. No dije que, ay, yo soy pobre. No, 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 no. Porque yo soy pobre. Y nosotros nos tratamos como basura los unos a los otros. Eso viene de cultura social, lo que dice Erika. Educación. Totalmente de acuerdo. Sí, y tenemos que apuntar mucho al tema de la educación. Una educación que lleva a que la persona se empodere, a que la persona agradezca cuando tiene una función pública y la ejerza. Y que comprenda que cada vez que una persona se acerca a una entidad pública, es porque necesita resolver una situación que puede cambiarle toda la vida a esa persona y toda la vida a esa comunidad. Entonces, es importante que apuntemos a eso. Estos espacios son sumamente primordiales para que empecemos nuevamente a retomar algunos aspectos que como sociedad estamos perdiendo y que muchas veces, bueno, le echamos la culpa al diputado, al presidente, al alcalde. Pero en muchas de estas cosas tiene que ver la persona común, cada uno y cada una de nosotros. Así es. Nosotros nos quedamos con esta reflexión y es importante, como dice Marcela, hacer valer sus derechos. Sabes, todos tenemos derechos y si usted no fue tratado correctamente por un funcionario, usted denúncelo con su jefe inmediato. Tómese cinco minutos más. Que no se quede la denuncia solo en redes sociales o en un programa de televisión o en un programa de radio. Muchísimas gracias Ricardo por tu información para localizarte. Sí, como siempre me pueden localizar en el Twitter, arroba Mejía Miller R y bueno, siempre acá en Ají, llevando a cabo todos los temas que ustedes nos sugieren. Muchas gracias.